¡Nos somos delincuentes! ¡Nos somos delincuentes! Que se enterezca en todo el mundo, que ingleses y la Junta de Andalucía que están intentando buenos de dar la lucha de las limpiadoras y los limpiadores del Hospital de Puerto Real que han impuesto los servicios mínimos de 10 por 10 que han llevado a 17 acusadores al hospital para demoralizar a las compañeras pero aquí siguen luchando ¡Esto es! ¡Saluta en medio ambiente! ¡Esto es! ¡Por un convenio digno! ¡Esto es! ¡Por un convenio digno! ¡Esto es! ¡Por un convenio digno! ¡Y esta lucha la vamos a ganar! ¡Esta lucha la vamos a ganar! ¡Esta lucha la vamos a ganar! ¡Esta lucha la vamos a ganar! ¡Y en el suelo se atendan! ¡Y en la guerra, guerra, guerra! Lleva, Lleva, Lleva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!